Para este mundial, la selección necesita que su pueblo la apoye. Los muchachos tienen que saber que en Brasil no están solos. Y yo, Tincho el hincha, les voy a hacer un video motivador para que les llegue a los jugadores y salgamos campeones en Brasil. ¡Acción! Muchachos, el pueblo argentino quiere decirles algo. No están solos. Todos nosotros estamos ahí, en la cancha, codo a codo con ustedes. Cuando venga un delantero de Bosnia, decile Bosnia, y que se quede callado viendo cómo le sacas la pelota. Porque no están solos. No van a ser sólo 11 adentro de la cancha. Vamos a ser como 40 millones, más o menos. Todos juntos, metiéndoles goles a los de Irán. Que así como Irán, se volverán. No están solos. Somos un montón los que en el partido contra Nigeria vamos a estar ahí. No se olviden, jugadores. En Brasil, no están solos. 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 Estoy yo. Ahora sí vamos a salir campeones. Gracias por ver el video.